Señal Memoria presenta Muchas de las cosas que supimos He oído decir, ya que hace tanto tiempo Que no estoy en el sistema escolar Que fue borrada la historia De los pénsumes del bachillerato Eso ya revela Cuán dirigido es el olvido Pero Nunca hubo un verdadero conocimiento De la historia colombiana Yo creo que la historia colombiana Está por contar en su Complejidad y en su Riqueza y en su minuciosidad Para mí la memoria es uno De los hechos más misteriosos del mundo Siento que en realidad Solo tiene memoria compleja La especie humana Y que esa memoria Nace de su relación con el lenguaje Yo comparto la idea De los que piensan que solo hay memoria Donde hay lenguaje Y que el lenguaje es No solo el instrumento que tenemos Para conocer el mundo Sino que es el instrumento que tenemos Para grabarnos el mundo Para conservar el pasado Y es porque podemos conservar el pasado Misteriosamente En las células de la memoria Por lo que tenemos también imaginación Porque la imaginación No es más que una Combinar Arbitrariamente Combinar libremente Los datos de la memoria Los datos de la memoria Deshaliversario Gracias.